Estoy de regreso y es que aquí en Nicaragua no tenemos ni verga que celebrar. Mi nombre es Careles de la Vega, conocida como Lady de la Vulgaraza, tengo 25 años y soy una chica trans perteneciente a la comunidad LGBTIQ de Nicaragua. Mi nombre es Marisol Moreira, tengo 26 años, soy médico general y soy lepiana. Soy Roberto Lechado, soy actor, tengo 27 años y soy súper homosexual. Desde muy pequeño sabía que era una chica trans, siempre he tenido la inclinación de que me gustan las cosas de las mujeres, como muñecas, vestidos, zapatos, tacones. Tercer año de secundaria, de pronto vi a una chavala, me gustó y dentro de mí lo acepté, fue como, te gusta. A los 11 años experimenté, a los 15, 16 lo acepté y a los 17 ya lo... Gracias a Dios mi familia ha sido un pilar para mí, me ha aceptado, nunca me ha criticado. Mis padres no muy bien, yo estudiaba en un colegio católico en León y de la forma en la que ellos se dieron cuenta no fue la mejor forma posible. En la universidad ya súper chill, pues, o sea, la gente que iba conociendo era súper abierta y no pasaba nada. Y mi mamá, pues, ya al inicio como, ¿qué hice de mal con mi vida? ¿Por qué esto, no? Pues con el tiempo ya fue digiriendo la idea y todo eso, pues... No, jamás. Siempre me han gustado los varones. Sí, uh, sí. Tuve, a ver, tuve como siete novios más o menos. No sé si gustarme, pero sí reconozco que hay momentos en los que una mujer me inspira a algo, ¿no? Me, 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 me descoloca, pues, que yo digo, ah, la, conflictuó a mi sexualidad. Claro, asignalamiento, discriminación, golpes. Las bromas típicas de los compañeros, la forma cultural de hacer bromas de nosotros, muy sarcástica, muy burlesca. Gente que, que, que tenía estas ideas bien idiotas. Y para todo era que cocho nada o que mariconada. Eso está mal. Yo digo que ya se nace y ya vienes con tu preferencia sexual. Yo lo considero que nace. Por lo menos yo siento que yo nací homosexual. Nace o se hace, ni idea. Es que me cae mal eso. Como te digo, siento que cada persona tiene como su proceso. No sé si nací o me hice. Simplemente en un momento de mi vida dije, esto me gusta, pues, esto no. Claro, tiene que saberlo. Nunca he tenido el, 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 el miedo de decirle a alguien como, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marisol, yo soy lesbiana. Sí, me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Que me gustan hombres heterosexuales, se los comparto y me dicen, ok, no, lo siento. No, no es lo mío. Diría que mi opinión no, no sería ir agarrado de la mano. Porque realmente vivimos en una comunidad todavía muy machista, en una comunidad donde nadie nos acepta. Me siento súper cómoda haciéndolo. O sea, desde el primer momento en que yo me acepté. Sé que Managua es un poco complicada para eso, pero pues, más joven. Incluso me besé con, con, con mi expareja en una ruta, en la 168, me acuerdo. Me gusta como confrontar a la gente, como, ¿por qué no lo voy a hacer? Jamás, ¿se estoy clara de lo que estoy? No reprimido, sino que tal vez dentro de los mismos márgenes de comportamiento moral de la sociedad, hay ciertos lugares en los que uno puede hacer manifestaciones románticas. Muchísimas veces, sí. Un hijo, creo yo. Realmente sí. Quiero muchísimo tener hijos, quiero tener un gato, quiero tener mi propia relación estable. Si puedo en algún momento contraer matrimonio con alguien. Sí, sí, sí. Realmente yo a veces lo digo así como, ah, es mi sueño y todo. Y la gente piensa que ando súper desesperado. Creo que sí, muy en el fondo reconozco que me gustaría la idea como de poderme casar con otro hombre y eventualmente adoptar. Que me hagan la pregunta que si me he erecto, como que eso es una palabra incómoda para mí. Y es más, ni la respondo. Creo que la típica pregunta de quién es activo y quién es pasivo. Todo. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Desde ahí yo digo, fuck my head. Ya, stop, stop con eso, ¿no?